Otra propuesta de teatro para el fin de semana y de teatro no convencional o no tan conocido como por ejemplo la carpintería, el teatro La Carpintería de la calle Jean Lloré que ofrece los sábados la obra Los Asesinos de los Días de Fiesta que es adaptación teatral de la novela homónima de Marco Denevi que trata sobre el individualismo, la ambición, la negación del amor y que está dirigida por Marcelo Velázquez, con quien hablamos. En complicidad con un abogado van a tratar de quedarse en esa casa para recibir toda la herencia del muerto que acaban de llevar al cementerio. Todo esto en un clima desopilante, de comedia, de comedia negra donde el público no para de reírse y también con los tópicos de Denevi que tienen que ver con la argentinidad, con los clichés de clase. ¿Cómo es la adaptación desde la literatura, desde una novela en este caso, al teatro? En este caso yo conté con un dramaturgo especialista en escritura teatral que se llama Hernán Costa, que hizo un trabajo de adaptación de la novela estupendo y pudo rescatar lo esencial, los núcleos principales de la novela para trasladarlo al teatro que es otro lenguaje. Los personajes ya están en la novela descriptos, caracterizados y es lo que más me interesaba, porque ya la novela es muy teatral pero había que transformarla en una obra de teatro. Y Hernán Costa hizo un trabajo genial, por supuesto con síntesis de las situaciones porque la novela permite mucha extensión y muchos lugares, es muy cinematográfica así que en la puesta en escena yo también trabajé con esa idea de lo cinematográfico situaciones muy ágiles, una detrás de la otra, mucho movimiento de los actores muy poca escenografía, pero los actores en sus personajes van haciendo imaginar al espectador dónde están, qué está sucediendo, hay relato a público así que el público está muy atento ahí a la historia que les están contando.